Música Bueno, llegamos hasta la Casa de la Juventud, hoy nos encontramos con César Vázquez, ¿no? A punto de hacer un gran concierto el día viernes con la entrega de la Tarjeta Joven. ¿Qué te parece, no? Esta entrega inmediata para todos los jóvenes del distrito. Bueno, la verdad es que me parece una buena idea de la Municipalidad de Jesús María, porque así todos los jóvenes como yo podemos ir al gimnasio, podemos ir al cine, podemos ir a comprar cosas, ropa, a la peluquería, entonces la verdad todas esas funciones me convienen a mí como a todas las personas, como a todos los jóvenes de aquí de Jesús María. Lo que quiere la Municipalidad es que nos divertamos aquí en nuestro distrito y que la podamos pasar bien, así que me parece una buena idea. Bueno, tú ya tienes tu tarjeta, ¿no? Es uno de los primeros y, este, ¿dónde la vas a aprovechar? ¿Cuáles son los primeros lugares que vas a visitar? Eh, sí, 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 ya saqué mi tarjeta joven. Eh, aún me la estoy pensando. Eh, creo que voy a ir a que me hagan unos masajes. Eso puede ser, o ya meterme al gimnasio también. Y bueno, ya llegué aquí a Cine Plaza Jesús María para poder hacer uso de mi tarjeta joven y voy a elegir la película que quiero y la quebró hoy día será Amanecer. Así que acompáñenme. Chicos, he llegado también a Bowling Plaza Jesús María, donde puedes utilizar tu tarjeta joven. Pero, este, cuéntanos, ¿cómo va a ser el concierto, no? ¿Qué vas a cantar? ¿Cómo vas a deleitar a los miles de fans que tienes? Eh, sí, 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 voy a venir a presentarme y estar acá a compartir una buena tarde con todas las personas que vienen para esa entrega de las tarjetas. Eh, voy a presentar dos canciones que tengo, Ay, que te amo y Yo at my heart. Y, nada, espero que se diviertan y que pasemos una buena tarde. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!